Pongan cuidado señores, lo que les voy a cantar Que el famoso toro prieto a Monterrey fue a ganar Domingo 15 de mayo, feria de la exposición Cuando corrió el toro prieto y el vallo de Nuevo León La tarde estaba nublada, llena de gran emoción Cuando hizo su arribo el toro, muy gallardo y retoso Don Juan Eneguerran dijo con orgullo y decisión En esta carrera fuega mi fortuna y corazón Don Luis Hernán muy confiado, no daba ya en que pensar Sabía que su vallito muy prontito iba a ganar Arrancando el partidero, el toro iba adelante Pues ahí te quedas vallito pa que otro puerto te cante Caballo toro famoso hiciste temblar la tierra Desprendiendo con bravura la fortuna de los guerra El toro ya se lo lleva, lo lleva a la matamoro Todos venimos contentos porque en el ganamos todo Todos venimos contentos porque en el ganamos todo Por supuesto que en el ganamos todo En el ganamos todo En el ganamiento que llegan En el ganamiento que llegan In el ganamiento que llegan Laorage de la luz